Hola amigos, sean bienvenidos a un video en donde les voy a mostrar mi rutina después de la universidad. Yo estoy tomando clases por la mañana, así que sería como mi rutina de tarde. Este video lo grabé en un lunes, entonces sería además como mi rutina cuando inicia la semana. Lo primero que hago al llegar es acomodar y sacar todas las cosas de mi mochila, porque no todos los días llevo las mismas cosas. Cambian los cuadernos, hay días en los que tengo laboratorio, hay días en los que no. Tengo que guardar nuevos guantes y nuevos cubrebocas, siempre me tengo que fijar que lleve, porque si no en el laboratorio luego ando sufriendo. También saco los plumones, cosas que no utilizo y cosas que no están en su lugar para poder acomodarlas. Después de eso sí o sí lo primero que hago es cambiarme a ropa cómoda, porque de verdad hace muchísimo calor y luego no aguanto estar con pantalón de mezclilla o con lo que me llevo, no sé, creo que ya es una costumbre. Normalmente los lunes mi cuarto está un poquito desordenado porque tengo ropa limpia que la ve, pero que no he acomodado, tengo mochilas tiradas por ahí, cosas de paquetes. De verdad es un desastre, entonces siempre antes de ponerme a trabajar tengo que acomodar todo, comenzando por colgar la ropa. También procuro acomodar las cosas que me voy a llevar a la escuela, acomodar todo en su lugar, también lo que está regado en el escritorio y separar las cosas que son las que voy a utilizar más tarde, ya sea para tarea o para grabar algunos contenidos o videos para ustedes. Una vez que ya tengo como que todo el espacio de trabajo limpio, ahora sí me pongo a revisar la lista de pendientes. Esto sí lo voy haciendo desde el domingo, de hecho lo actualizo diario, siempre lo estoy revisando, pero lo paso a una lista en donde las acomodo todas las tareas del día por prioridades. Y vean, estos son algunos paquetitos que tengo que grabar y el que vamos a abrir en este video es esta tableta de la marca Headwolf. Es el modelo F-Pad 5, les voy a dejar el link y un codiguito de descuento en la descripción por si a ustedes les interesa. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención esta marca porque se ve que tienen tabletas buenas, entonces la voy a probar y les voy a contar pues mi opinión y cómo funciona. Pues ya la configuré y no les voy a mentir, la verdad me sorprendió, siento que está súper ligera, como pueden ver la pueden agarrar con una mano y eso que mi mano es pequeña. Me gusta mucho el diseño, nada más que siento que sí le compraré una funda porque no quiero que se me maltrate, pero está perfecta incluso como para tomar notas, ya nada más le voy a conseguir un lápiz. Tengo este que utilizo en mi teléfono y funciona perfectamente. Realmente cualquier lápiz les puede servir, entonces incluso para tomar notas creo que está perfecto. Creo que responde bastante rápido a cuando la toca. Tiene incluso para ponerle un chip, puedes utilizarla con datos de red móviles y puedes expandirla en la memoria hasta un tera si no me equivoco. Entonces pues vamos a descargarle todas las cosas y ya les mostraré cómo la voy a utilizar. Y no manchen, creo que me tardé un montón comiendo porque ya se oscureció, ahorita ustedes ven luz, pero porque tengo luces en mi cuarto. Pero me hace falta grabar mucho contenido de todos los paquetes que les mostré, entonces voy a grabar un poco hoy y otro poco mañana porque sinceramente pues todo depende de cómo se vea la luz, ¿verdad? Pero en uno de esos paquetes me llegó este producto que justo es como un soporte para tableta, pero se entiende el concepto, ¿no? Me da miedo que se me caiga, pero pues siento que quedó perfecto porque pues no tenía dónde ponerla, entonces ahora sí la vamos a acomodar. Entonces según la lista ahora tengo que ponerme a grabar y ya después puedo ponerme a hacer tareas, pero no he planeado los videos, entonces vamos a hacer eso rapidísimo. Antes de grabar cada video a mí me gusta hacer una especie de guión o una guía que pueda ir no leyendo tal cual porque yo no me acostumbro mucho a leer en los videos que les grabo, pero sí me gusta como que tener una lista de ideas de qué es lo que les quiero mencionar para no perderme, entonces una vez que ya tenemos eso listo y más o menos la idea de lo que tengo que grabar para que no se me olvide ninguna toma y pueda quedar bien los videos, lo que hago pues ya es grabar, me voy guiando ahí, voy marcando, todo esto lo organizo en Notion, igual me toma un tiempo porque tengo que leer los instructivos de las cosas, tengo que ver cómo funcionan para obviamente darles una buena opinión y pues poderles enseñar cómo funcionan en los videos. En este caso estoy utilizando algunas cositas que me llegaron como una cámara y una calculadora, la verdad quedé muy sorprendida porque me gustaron mucho, entonces esperen esos contenidos en mis demás redes sociales que tienen en la descripción. Y ahora que ya terminamos de grabar los contenidos, que de hecho ya se nos oscureció, ahora sí nos podemos hacer, ahora sí podemos ponernos a hacer tarea, esto yo lo dejo al final porque pues para hacer tarea ya no ocupo la luz del día, saben, lo puedo hacer pues en la noche, pero para grabar sí me gusta aprovechar algunas horas en las que se ve la luz del sol, aunque no es mucho porque ha estado nublado, pero pues sí me gusta como que utilizar una iluminación diferente. Una vez que ya terminé las tareas, ahora sí acomodo y guardo todo lo que me voy a llevar a la universidad al día siguiente, incluyendo algunas cosas que me gusta entregar porque yo vendo cositas en mi universidad, vendo pines metálicos, vendo papelería, vendo varias cosas, entonces tengo que asegurarme de llevar todo lo que voy a entregar al día siguiente porque si no me daría muchísima vergüenza llegar y que se me haya olvidado algo, entonces prefiero hacerlo con tiempo. Antes yo tenía la idea de que el ejercicio se hacía al comenzar el día y muchas veces como no me daba tiempo hacerlo temprano, simplemente no lo hacía, pero ahora adapté mi rutina y me di cuenta que realmente el ejercicio es bueno hacerlo en cualquier momento del día, simplemente aunque sea poquito no importa, pero pues es para comenzar un hábito, entonces ahorita lo estoy haciendo en las tardes, noches. Una vez que ya terminé todos mis pendientes del día, elijo la ropa pues que voy a utilizar para hacer deporte y ya me la pongo. Suelo hacer rutinas que tengo en YouTube, ya tengo como una cierta playlist y también me pongo a hacer un poco de cardio en la caminadora, en lo que veo alguna serie o escucho música. Aquí de hecho estoy utilizando la nueva tableta que nos llegó porque ya le descargué todas las aplicaciones para ver videos y pues creo que es básicamente en lo que la voy a utilizar. Una vez que terminamos, ahora sí ya nos podemos dar un baño y hacer toda la rutina de skin care, que realmente no me pongo muchas cosas, simplemente me hidrato la cara, me pongo algún serum dependiendo del día y pues también me gusta mucho hidratar los labios con algún bálsamo. Cepillar el cabello, obviamente hay veces en las que no lo lavo en la noche, porque prefiero lavarlo en la mañana porque está haciendo demasiado calor de verdad y sudo muchísimo en la noche, entonces así como que inicio mejor el día, no sé ustedes. Pero bueno, muchas gracias por ver este video, les dejo todas mis redes en la descripción y cuéntenme qué más videos quieren ver.